Bienvenidos al primer tutorial Norcombat. Lo hacemos con la intención de facilitaros el primer acceso a la aplicación y en esta ocasión solo trataremos los aspectos más importantes de la misma. Lo primero que debemos hacer es acceder desde el navegador del móvil a la aplicación web. Si no lo hacéis directamente desde un enlace que os hayan pasado, solamente tendréis que teclear la dirección en el navegador tal y como está en la imagen. Una vez entréis, en la parte de arriba os encontraréis con tres partes visitables. La primera, señalada con la flecha en la foto, desplegará un menú con acceso a todas las secciones de la aplicación. La segunda abrirá el menú de usuario, donde darse de alta o introducir los datos de acceso de los que ya dispondremos. Normalmente esto sobrará que hacerlo una vez, ya que el móvil recordará nuestros datos para futuras visitas. La tercera opción da acceso al carrito de la compra en caso de haber comprado alguno de los artículos que se comercializarán. Pulsando sobre el botón inscríbete, accederemos a la sección donde se podrán dar de alta tanto los clubs como los luchadores amateur y profesional. Cuanto más precisa sea la información que nos facilitéis, más completa quedará vuestra ficha en la aplicación. Pulsando sobre la opción clubs, accederemos a la base de datos de los mismos, donde aparecerán todos los clubs por orden alfabético y además dispondremos de la opción de buscar por nombre y separar por provincias. En la lista, pulsando sobre el logo o el nombre del club, accederemos a su ficha, donde además de sus datos básicos de contacto, tendremos acceso a otra información de interés. Galería de fotos del club, geolocalizador Google para conocer exactamente la ubicación del club, base de datos de los luchadores que pertenecen a ese club y la opción de pulsar sobre cada luchador para acceder a su ficha. Pulsando sobre la opción luchadores, accederemos al listado de los mismos. Los luchadores aparecerán en orden alfabético, pero en esta ocasión contaremos además con un potente buscador, donde buscar por provincia, sexo, disciplina, etc. La ficha de cada luchador contiene información pública para todos los usuarios, pero si estás registrado como club o como promotor de eventos, tendrás además acceso a datos de contacto y otros datos de interés deportivo para facilitar la organización de eventos, veladas y demás. Al pulsar sobre guanteos es posible que te aparezca esta ventana. Esto quiere decir que no estás registrado como club ni como luchador o que has accedido a la aplicación sin introducir tus datos de acceso. Una vez entres en la sección como club o como luchador, podrás ver la lista de sparring disponibles. Buscar un sparring por club, por luchador o por provincia. Pulsando sobre nuevo guanteo podrás ofrecerte y facilitar los datos de lo que ofreces. Disciplina, peso, fechas disponibles, si tienes disponibilidad de alguna habitación libre para la gente que vaya a hacer sparring contigo a tu provincia, etc. En la opción gestionar mis guanteos podrás editar o borrar tus ofertas de sparring. La aplicación tiene muchas más secciones y mucho más servicios que iremos descubriendo poco a poco en los próximos días. No obstante, para cualquier consulta o cualquier duda que se os pueda presentar, la propia aplicación tiene un acceso directo a enviar un WhatsApp a la dirección de North Combat. Como veis en la foto, simplemente sería pulsar sobre el icono de WhatsApp y automáticamente me enviaríais un WhatsApp.